Después de haber hecho películas como la trilogía de Dark Knight, Inception e Interstellar, Christopher Nolan regresará el próximo año con un nuevo filme y justo acaba de publicarse el primer teaser. La película se llama Dunkirk y es una historia que gira alrededor de la Segunda Guerra Mundial en la que más de 300.000 soldados británicos tienen que ser rescatados de los alemanes. En la película aparecen Tom Hardy, Cillian Murphy y Jack Lowden, además del debut en cine de Harry Styles de One Direction. Dunkirk llega a las salas de cine en julio del próximo año, pero mientras los dejamos con el teaser. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.